¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis viendo por lo menos también como estoy yo. Ayer me acosté demasiado tarde y me he levantado demasiado pronto, así que siento mi cara si no es tan atractiva como suele ser siempre. Bueno, acabo de mandar un mensaje para VideClient a todas mis redes sociales. Por si alguien no sabe qué es VideClient, es la nueva empresa que fundé hace dos o tres meses especializada en Customer Service o Atención al Cliente para los de AeroLogs. Cada vez que entro en un nuevo negocio o que creo un nuevo proyecto tiene que ser algo que me motive y no hay una cosa que más me motive o que más me joda que una mala atención al cliente. Por eso decidí que después de casi 8 o 10 años en Atención al Cliente con diversas empresas, ¿por qué no intentaba por un lado ayudar a las empresas a enseñarles a atender a sus clientes y por otro lado que los clientes sean bien atendidos? Bueno, pues toque a salir a despejar un poco la mente ya que llevo muchas horas encerrado, una horita para correr a la hora de comer. 11 kilómetros para las piernas, ya estoy listo para comer y obviamente para seguir currando toda la tarde. A lo que me referían antes con el tema de crear valor en aquellos proyectos en los que te embarques, que es lo que hago yo a nivel personal, tanto con VideClient para ayudar a empresas y a clientes, se muere vacío para pinchar en el culo a la gente y con mi libro, incluso con este canal de YouTube, siempre intento dar algún tipo de valor para implicarme en el proyecto. Si consigues crear valor en la gente será más difícil que te olviden y ya si eres una marca o una empresa será más difícil que se vayan a la competencia o busquen otro producto sustitutivo. Y bueno, hasta aquí el videoblog de hoy. Muy empresarial todo, lo siento, pero llevo encerrado muchas horas con una serie de proyectos que me están subiendo la cabeza. Mañana más, estoy muy felices y como siempre, gracias por dedicarme unos minutos.